Atención al rubio, el rubio es el más mejor El rubio es buenísimo ¿Qué pasa? Chicos, ¿qué tal estás? Toma, toma ¡La cocaína! ¡La cocaína! Pruebala Es cocaína Vale, he aparecido solo, creo Vale Yo también estoy solo Sí, yo también Voy a intentar buscar un mapa Vamos a intentar buscar un mapa y reorganizarnos Venga Ya vengo Te digo que no creo que venga esta casa Vas a ver dónde estará Estoy perdido de la mano de Dios ¡Eh! ¡Tengo la llave del coche! Vale, yo tengo un walkie Nos falta gasolina y batería Está por el suelo, así que mirad bien por el suelo Tiene que estar por el suelo, ¿vale? Vale Ok Vale, tengo un spray de curación también Joder, yo quiero cosas Y una navaja Y una navaja también tengo, tú Tengo una oportunidad de vida Vale, esto no lo puedo coger ya Estoy escuchando ruiditos Creo que voy a tener mala suerte No jodas, tío Creo que voy a tener mala suerte ¿Empiezas ya así, Celen? Sí Pues, Celen, así nos vamos, ¿eh? Chao Eh, estar atentos también por si nuestros compañeros Eh, colocan la batería y el este Porque yo tengo las llaves No se pueden ir sin las llaves Vale O sea, que a lo mejor lo cogemos nosotros Pero, 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 pero ¿En qué coche En qué coche estás? Eh, yo no estoy en ningún coche Estoy perdiendo unas casas Voy a buscar un mapa Sin mapa no sé dónde estoy Ahora mismo Yo tengo un mapa Si me decís dónde estáis Eh, yo estoy en una casa Vale, yo estoy en Muy solo y muy lejos Veo un coche cerca Relativamente cerca Yo estoy en una casa que pone Cerca de mí pone PAS P-A-S-S Erz PAS Es lo único que puedo ver En el trocito de mapa De abajo Erz PAS Que tiene un rayito Eh, no, no tiene rayito Es una casa sola Vale, yo estoy Me voy a acercar a alguien Y estoy Hay dos en una casa Otra navaja, tío Hay dos en una casa Al lado de un coche Ahí estoy yo Me voy a gastar Voy a gastar algo, tío Necesito una navaja Vale, está por donde estoy yo, eh Vale, han llamado la poli ¡Oh! ¡Han llamado a la poli! ¡Han llamado a la poli! Yo estoy con... ¡No, hijo de puta! ¡Ábreme! ¡Spray! ¡Ábreme, zorra! ¡Gracias! ¡Hija de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Me han dejado fuera! Hostia Me ha dejado Me dice que me meta por la ventana Seré hijo de puta ¿Cuál es? Tío, esta casa me ha... Es un poco liosa, eh Vale, vale Estoy con dos, son buena gente Vale ¡Ahí va! ¡Y acaban de ver cómo se carga uno! ¡Madre mía! Le ha reventado la vida, ¿no? Sí, le ha reventado lo que viene siendo... Tío, no tengo mapas No tengo mapas, chavales A ver, no pasa nada ¿Sabes dónde pone lo de Paz? Sí Yo estoy en el lodge En el pack no sé qué lodge estoy Con otros dos Y tenemos un coche ¿En dónde has dicho? Yo tengo llaves Pack... Packanad... Lodge Love G En la casa esa, ¿no? Sí Vale ¡Mierda! ¿Lo tenéis ahí, no? Sí Vale, esta casa está abierta Esta puerta está abierta ¿Y esto qué coño es? Vamos a cerrar Y vamos a coger esto Y vamos a ponerlo aquí Está aquí, eh Está conmigo No jodas No te jodas Vale, he puesto mal al tío Vale, cogemos esto Voy a revisar otra vez esta casa Por si se han dejado Ahí va Ahí va Le dejo estuneado Le dejo estuneado Me voy de aquí Me voy de aquí ¿Cómo se va? Me voy de aquí Que te folle Jason Vale, veo a Jason Veo a Jason O sea, estáis allí Estratos, estoy en el coche Estoy en un coche Al lado de una hoguera Si tienes mapa Vale Si tienes mapa Espérame entonces, eh Estoy en el coche Que está al lado de una hoguera ¡Ostras! ¿Qué? El satélite ha portado aquí ¿Dónde? Aquí ¿Dónde estoy yo? Porque me ha saltado Me ha saltado, ¿sabes? Básicamente Sí, sí, sí Lo sé También te digo Que tengo dos cuchillas, eh Vale Yo estoy aquí O sea, que me puede coger Me puede coger dos veces Que las dos veces Se la clavo, tú Nunca mejor dicho Se la clavo Pero que clavada, tú Está aquí Sigue aquí, eh Vale, vale Sigue ahí ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Aguanta, Zelen! ¡Aguanta! ¿Qué te pasa, Zelen? Está aquí Es señora de la escopeta Quédese fuera aquí cerca Por favor Espérate, ¿puedes venir al coche mío? Sí, ahora voy Sí, ahora voy Vale, necesitamos Batería ¡Cómo escopetazo que la ha metido! Joder, niño Le he oído hasta yo En escopetazo Vale, todas estas casas Estatus, tienes que ayudarme No, estas están hechas Pues yo me voy con una mujer Zuela por aquí Está aquí ¡Pasa! Tío ¡Hija de puta, pasa! Es que tengo miedo Tío No sé dónde puede estar Vale, vale Necesito Algo Me ha parecido ver algo pasar por aquí, tío Vale A ver, Fargan Dime dónde estás Y voy ahora En... En Woodbury Camp Vale No tengo ni un arma, tío Quita, quita, quita Necesito que vengas Y buscar cosas Mientras está con el Zelen Sí Vale, tengo una sartén, chavales ¿Qué te ha dicho? Vale, tengo mapa ¿Qué te ha dicho? Vágo, Zelen Tú puedes Tengo mapa Menos mal A por él Le voy a dejar un cebo Creo en esta casa, tío Creo que le he dejado un cebo En esta casa, eh ¡Que no podemos salir! A ver ¿Dónde estáis? El otro coche ¿Qué tendrá puesto? ¿Tendrá puesto cosas? Bueno, señorita Que le follen y tal Yo me voy La policía ¿Eh? ¿Dónde está la policía? Yo creo que me puedo salvar, eh ¿Tú crees? Sí Y por lo menos me ha dejado Vale, viene Jason Me salvo Creo que me puedo salvar Las flechas blancas sois vosotros, ¿no? Las del minimapa Sí Vale, pues estáis todos en el mismo punto Creo que voy a tener equipo allá Lo que no sé es cuánto voy a tardar Y tampoco quiero correr Vale, vale Está con vosotros Perfecto ¡Voy para allá! ¡Ah! Pero, pero, sálvate, hija Pero dale Hija mía Dale Para algo tienes el hacha Que te va a matar Dale ¡Fargan, espérate al felen! Sí, me ha matado ¿Te ha matado? Me ha matado a hachazos, tú Y no te ha querido ni salvar No, no, no Que no me ha cogido Si me hubiera cogido Me hubiera salvado Tenía dos cuchillas ¿Tú dónde estabas? O sea que me puede coger Me puede coger dos veces Que a las dos veces Se la clavo, tú Nunca me ha hecho dicho Se la clavo Pero he clavado Nunca me ha hecho dicho Se la clavo Nunca me ha hecho dicho Se la clavo Nunca me ha hecho Nunca me ha hecho A hachazos, tú No me ha cogido Si me hubiera cogido Me hubiera salvado Tenía dos cuchillas ¿Tú dónde estabas? Estoy en Flat Rock Rock Sí, Flat Rock Vale, el tío está campeando A la policía, eh Flat Rock Sí ¿En la casa o no? No, en todo el medio De Flat Rock Donde pone Flat Rock Que hay una carretera Pues ahí Vale El tío está campeando A la policía Creo que le he visto Creo que le he visto Creo que le he visto Hijo de puta Ahora Está detrás Ahora Ahora Escucha Celent Celent Da la vuelta Que estoy detrás de él Sí ¿Y él detrás de mí? Que no, que no Que lo tengo entretenido ¿Dónde estás tú? ¿Estatus? ¿No puedo ver tu cámara? ¿Cómo que no? Se te acaba de transportar Hostia, escopetón Que lo acabo de escuchar Sí Corre Vete, vete Celent Que va a meter un escopetazo Te está diciendo que salgas Celent No le he escuchado Vale, vale Se va a por él 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 No tengo detrás Joder Sí Celent Ah, que eres tú ¿Será hijo de puta? Vete a la mierda Eres una basura Que asqueroso el stratus Que guarro de mierda Y yo ahí super guarro Que hijo de puta Y yo diciéndole estoy aquí A tomar por culo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué asqueroso, tú! Hostia, ¿qué? ¿Por qué no veías mi cámara? Margar Claro, yo ir mirando a la cámara Y yo no veo el stratus, tío ¡Qué escoria de persona! Y yo diciéndole dónde estaba y todo, ¿sabes? Y sabes que en verdad Somos gilipollas Porque le das al tabulador Y sale Qué bueno, tío Comienzo a tomar pelo Qué asqueroso, tú Y digo, párame, párame Que voy detrás de ti Claro, tío Da la vuelta, coño Qué traidor de mierda, tío Lo bueno es que le he pegado yo Con la pistola de venganas en la cara Y ha dicho este Ahí va, hijoputa Y no me da cuenta, tío De qué era él Se me ha escapado Qué cabrón, tú Por eso lo he dicho Hostia, que lo he visto de lejos Madre mía, no sé qué Bueno, chicos y chicas Este vídeo está Pues así editado un poco a lo antiguo Me lo he pasado bien El juego, la verdad Que no es el que más gracia me haga de todos Pero sí que las primeras partidas Han estado bastante entretenidas No intento ser un proazo Ni descubriros nada nuevo Ni nada Simplemente compartir mis momentos Como hacía con el gemod Que por cierto Dentro de poco Volveréis a tener gemod Aquí en este canal Que sé que muchos lo pedís Igual que me pedíais este juego Pero prefiero muchísimo más el gemod Espero que os haya gustado Ya sabéis Leicas O sea, si ha sido Compartir el vídeo Me hace un favor gigante Y recordar suscribiros al canal Para partiros el ojal Soy Zelen Dash Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!